señores más me lo llega república dominicana para grabar con toquicha el productor y dj más melo viajó a la república dominicana para producir junto al intérprete urbana toquicha un dembow que formará parte de su próxima producción musical dice aquí el tema estará acompañado de un videoclip que será firmado el próximo en las próximas horas en santo domingo con la calidad cinematográfica y equipo de última tecnología rai mi paula representante de toquicha explicó que este tercer artista de fama internacional que viaja o sea este es el tercer artista de fama internacional que viaja al país para poder contar con la colaboración de la cantante criolla christopher crostock no com 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 como es el nombre de pila del exponente de los platos explica que se sintió llamado por la forma original de toquicha ser música por por eso decidió contratarla para trabajar juntos bueno hay toquicha oye pero toquicha está trayendo mucha gente y aunque no nos gusta su música a veces pues no nos guste su estilo pero señores ya este es un tercer palo que da esta mujer menos un año con más me lo que no es con cual no cualquier gente no lo vemos ahí en una imagen está dando no está dando tanto mucho de que habla porque ella con su forma de ser aunque hasta aquí ha sido muy criticada por eso está llamando la atención de muchos internacionales tú me entiendes hasta en el ojo mundial por más que se critique aquí a este ponente que hasta nosotros no tiene al nos alto en un momento hay que decir la verdad ya estábamos alto de toquicha o estamos estamos altos de ella pero ahora viene le puede quitar pero ahora viene ella como con otro tollo porque hay que destacar vamos a destacar una cosa ella ha jalado mucho la atención desde el centro internacionales pero no ha pegado una ahí no son tollo que lo que ha hecho no ha tenido la suerte tú me entiendes no pero no le quitamos no 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 sin paño tibio villalona esa persona eso no sirvió eso de rosalía eso fue yo no hay que le guste esa vaina tiene pero esa pegó esa pegó eso no se pegó porque era con rosalía de jay barbie también se pegó porque era con jay barbie yo no no la he escuchado nunca pues ni yo no yo no me sentado a escuchar la de rosalía tampoco yo no ni cuando estaba en youtube la de jay barbie no no nunca la escuché ya eso no no o sea no son temas son temas a mí no como que se le dice a la música de sistema desechable desechable o sea para hacer este tema de fama internacional yo creo que no tan no tan apto fue como lo que hizo el alfa con carl dv pan con salam o sea no ojalá que con este tema no le quitamos no le quitamos ese éxito que ya ha tenido de dejar a esos artistas de fama internacionales muy bien ha representado el país o sea tiene el país en el en el mapa de la música a nivel mundial pero lamentablemente pues sofá o que ha dado toquicha va a tener que coger su práctica de bateo porque no está no está batiendo ni una y me excusa hay mi paula ahí sí sí porque se se prive como en baile llegan aquí no miran a nadie nosotros salimos en televisión también hay mi paula pues el primer es como loco ellos son locos todos y llegan y además con uno vestido de amarillo también no rarísimo rarísimo